Hoy te entrego mi vida, mujer envanecida Tómala y tú sabrás lo que has de hacer y con ella junto a tu corazón La esperanza perdida Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Así como se duerme en el agua una estrella Dame la luminosa piedad de tu regazo Si alguna vez en sueño mi voz enardecida Pronuncie un raro nombre de mujer, no le hagas caso Si me sientes llorar, no me preguntes nada Pronuncie un raro nombre de mujer, no le hagas caso Si me sientes llorar, no me preguntes nada Serán tiernos tus besos al posarse en mi frente Serán tiernos tus labios al posarse en mi boca Y verás que en tus senos me quedo suavemente Eternamente solo como un niño dormido Gracias